Paísa y Catalan fue creada en 1923 y el artista es Juan Miró. Esta obra de arte adapta a el estilo de Juan Miró porque es como un sueño. Él tuvo un estilo único con figuras orgánicas y planos años. Esta fueron todos las características que hicieron de su obra. La obra de arte es diferente de otros porque tiene un montón de objetos al azar. La obra de arte es perturbador en la forma en que los objetos tienen muchas piernas. La obra de arte es diferente de los objetos. Gracias por ver el video.